Hola niños y niñas, sean bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Yo soy la docente Gloria Alejandra Guevara, trabajo en el Centro Educativo Nuevo Amanecer del barrio Santanita, municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá. Espero todos se encuentren muy bien de salud en sus casas, siempre tomando todas las medidas de bioseguridad para el cuidado de su salud y de su higiene. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, siempre de ciencias naturales. Con el bloque curricular, los seres vivos en su ambiente, contenido curricular, ecosistemas naturales de Honduras, clase 2, la expectativa de logro para el día de hoy, describen los ecosistemas naturales más importantes de Honduras y ubicarlo dentro del mapa nacional. Para el quinto grado, docente Alejandra Guevara Lazo. Vamos a comenzar entonces explorando un poco qué observamos en esa imagen. Ahí todos en casa la pueden observar y pueden comentar ahí qué observan. Así rápidamente podemos observar un bello paisaje. Aparte de eso podemos ver que hay una fuente de agua, hay cascadas, hay muchos animales, entre ellos hay elefantes, hay jirafas, hay leones, hay rinocerontes, venados y podemos observar que todos ellos conviven en el mismo lugar. A todos estos seres vivos en ese ambiente le llamamos a todo por completo un ecosistema. Entonces en la clase del día de hoy, más adelante ustedes podrán ver la diversidad de ecosistemas que hay. Entre ellos hay acuáticos, hay terrestres y entonces vamos a ir poco a poco profundizando en el tema. Bien, vamos a comenzar entonces con el tema de lleno y podemos observar que el tema son los ecosistemas tropicales naturales de Honduras. Y ahí se menciona la palabra bioma. ¿A qué le llamamos bioma? Es un área geográfica del planeta Tierra que comparte clima, vegetación y fauna. conteniendo la vida en los diversos ecosistemas. Honduras cuenta con características en la superficie terrestre y un clima particular. Por ello se observan gran diversidad de ecosistemas tropicales como ser, tenemos ahí el bosque tropical húmedo, del que hablaremos en esta sesión de aprendizaje. Este bioma se encuentra ubicado geográficamente principalmente en la región nororiental. Los bosques húmedos tropicales de Honduras se encuentran en Islas de la Bahía, Gracias a Dios, Colón, el norte de Atlántida y Cortés. Por ejemplo, en la mosquitia la temperatura promedio va de 25 grados centígrados hasta los 30 grados centígrados y la precipitación anual es una condición de humedad y de calor. Este bioma está formado principalmente por árboles de hoja ancha llamada latifoliado, el cual aloja un alto porcentaje de vida silvestre, como también algunos árboles como el roble, la caoba y el macuelizo. Ahora bien, también vamos a hablar más a profundidad sobre algunas desventajas que ocurren en estos bosques tropicales. Podemos observar que de todos los tipos de bosque tropical, la selva tropical es el ecosistema de mayor extensión y de mayor importancia. Su vegetación está formada por especies de hoja perenne y ancha. Desde el punto de vista de la biodiversidad, son inmensamente ricos en especies de flora y fauna. Así mismo, se localizan diversos grupos étnicos que se benefician de los bienes y servicios ambientales producidos en estos bosques, los cuales se han venido degradando por el avance de las actividades agropecuarias, los incendios forestales y la tala ilegal, entre otras. Podemos ver que a veces los bosques son destruidos casi siempre por la mano del ser humano, porque a veces son ellos los que provocan incendios y esto daña al ecosistema. Porque recordemos que ahí no solo es existencia de madera, que se van a quemar los árboles que hay ahí, sino que también hay especies de animales y tantos seres vivos que pueden habitar ese ecosistema que también los dañamos a ellos. Ahí podemos observar la imagen de un incendio forestal y también está la tala ilegal. ¿Por qué se hacen estas actividades o para qué? Bien, aquí encontramos lo que se denominan maderas preciosas por sus diferentes tonalidades que presentan desde el color café, amarillo, el rojizo y el blanco. Desde luego que las más preferidas son las del caoba, el cedro y el granadillo, pues por su belleza natural son preferidas para la confección de muebles, artesanías que son enviados al exterior por su alta aceptación en los mercados internacionales. Ahí podemos ver que con esa madera que ellos van a buscar, elaboran una serie de utensilios de madera o incluso la mesa para el comedor que tenemos en casa. Y si observamos nosotros en nuestras casas alrededor, tenemos muchas cosas que son elaboradas a base de madera, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a valorar sobre todo lo que hemos hablado. Podemos observar que los bosques son muchos más que un grupo de árboles acumulados en un espacio natural. Son esenciales para reducir las consecuencias del cambio climático o los desastres naturales para la conservación de la biodiversidad. Recordemos que por esos árboles que día a día se talan o se provocan incendios forestales, nosotros mismos los seres humanos nos estamos reduciendo el oxígeno que nosotros respiramos. Entonces es de valorar eso, que no solo son árboles, sino que son nuestro oxígeno para poder sobrevivir. También tenemos que constituyen el hábitat de dos tercios de las especies del mundo, proporcionan vivienda y millones de puestos de trabajo en todo el planeta, contribuyen a mejorar la alimentación mundial y son una fuente de energía renovable. Podemos ver también que los consumidores pueden hacer un empleo responsable de los productos y bienes provenientes de los bosques, utilizando solo lo imprescindible y que estén fabricados para durar. Que no sea solo por ir a talar el bosque y asunto arreglado. Otra de ellas también es que las principales ONG ambientales emprenden diversas acciones para cuidar y recuperar los bosques, como por ejemplo las campañas de reforestación. Las que se hacían cuando todos y todas asistíamos a los centros educativos, íbamos a reforestar un área protegida, pero recordemos que reforestar no solo es ir a plantar el arbolito y dejarlo ahí, sino siempre darle un cuidado y un mantenimiento para que esos árboles crezcan y se hagan grandes. No solo lo dejemos plantado, olvidarnos del todo y ya quedó ahí y no se le siguió dando seguimiento. Ahora bien, de lo que pudieron observar en la clase del día de hoy, entonces va a quedar una pequeña tarea. Ustedes van a investigar y van a describir las especies de animales que habitan en los bosques tropicales húmedos. Y para finalizar, pues darle las gracias por la atención prestada a la clase del día de hoy, recordarles que se sigan esforzando con esta estrategia de Te Queremos Estudiando en Casa y que hagan todo lo humanamente posible para ustedes realizar sus tareas, sus actividades con esfuerzo y con dedicación. Nos veremos en una próxima sesión de aprendizaje. Gracias.